En contra del veto que le está dando el lugar de gobierno violento, machista, que está cediendo para que se vete una ley que se sancionó el año pasado en el inciso Aibar, que impide que intendentes y concejales sigan ejerciendo su cargo político cuando tienen en contra un caso doloso. Acá se ve claramente el falso feminismo de Corpaz, y que también está de acuerdo con el veto, sin duda la credibilidad de cada una de las víctimas de violencia de género. También acá nos damos cuenta del encubrimiento que le dan a cada parte de su partido. Claro ejemplo está con también Celaya, concejal de aquí, de la capital, presidente del Consejo del Liberante, que sigue ejerciendo su cargo político, teniendo en contra una denuncia por abuso sexual agravado. Aquí nos damos cuenta la impunidad que le brindan a los políticos de turno que tienen ese poder y por eso mismo anusan que mujeres las violentan. Y el Estado, la justicia, el gobierno no hace nada, lo sigue encubriendo. Daniel Celaya tiene denuncia por abuso sexual y sigue siendo aconsejal. Entonces nosotros sostenemos desde Juntas y a la izquierda del MST que cada miembro de cada gobierno que tenga denuncia por abuso, por violencia o por algún caso deloso, debe ser sancionado hasta que la justicia demuestre su inocencia. Y si la justicia le tendrá, tiene que ser expulsado de ese cargo político público. Gracias por ver el video.